Bueno gente del canal secundario, bienvenidos a un nuevo directo de Radical Red Eh, nada, vamos a hacer este combatito de ruta, vale, que es brutal, combate doble loco, vale Eh, y nada, venga, seguimos la aventura por donde lo dejamos, vamos para allá chavales Ay, 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 a ver este combate, cuidado, es muy difícil este combate Ayuda gente de Youtube, este Pachi no es el de verdad, el mato al real Chicos, súbanse por favor a la rifoneta, súbanse a la rifoneta Acelerroca al Naitles, cae de un golpe, súbanse, súbanse por favor ¡Vamos! ¡No, pez! ¡A un pez! ¡A un pez, tío! ¡A un pez, tío! Vale Vale, Cherrim Claro, es que el Cherrim Quería hacerle fakeout al Naitles, tío Pero tengo que cambiar aquí a Bulba Sacar a Dainon Y hacerle aquí Fire Punch Solar... me viene ¿Cómo me mata de Solar Blade a un Darmanitan? Vale Sluge Fakeout Me mata Sí, me pega la defensa Uf, lo aguanto, vale Sluge Es que tengo Sluge No tengo ni Bomba Lodo, tío Joder Es que ellos van con... Eh... Sluge Bueno Solar Blade Giga Drenado Tal Y yo con Sluge, tío Con Sluge Madre mía Pero ¿Cómo pega tanto? ¿Cómo pega tanto un Cherrim? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios de mi vida, tío! ¡Qué absoluta barbaridad! ¡Qué locura, macho! Iba a hacer bozarrón este, ¿no? Menos mal que tengo puño bala aquí Menos mal que tengo puño bala aquí Bueno, espera Voy a jugar Voy a jugar así, si no... ¡Madre de Dios! Este combate es una locura, tío Este combate es una barbaridad Dive Ball Dive Ball Vale Bueno, llegamos, chicos Pueblo Lavanda Aquí está Morty Morty El de la muerte Pues perdemos A Tiago, David, Samuel y Rifo La Rifoneta La Rifoneta Cuidado, eh Madre mía La Rifoneta ¡Joder! La Rifoneta No, este sobrevivió No lo mató por nada, eh, chicos No lo mató por nada, tío Lo que pegaba ese cherrim, gente ¿Qué era? Lo que pegaba ese cherrim, ¿qué era? ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a hacernos un equipito Con lo que tenemos, básicamente Porque tampoco es que tengamos La gran cosa ahora mismo ¿Qué tengo aquí? Voy a meter al Golduck Es Crafty Pero evoluciona No sé si evoluciona Y me hace falta un fuego así No tengo ninguno, ¿no? Ya está evolucionado ¡Ah, vale! Guajadiña, chicos Guajadiña Vale ¿Y lo corréis conmigo, qué? ¿Pedazo de ratas? ¿Eso qué? Ah, mmm Va a meter al Tropius Y me la pela Y me la pela Ahora tenemos capturitas Ahora tenemos capturitas Vamos a levelear Pachi Pachi Primero ve a la derecha Que hay capturas Sí Crunch, bien Soak ¿Qué es esto? A negar, ¿no? Psíquico Bien Bien Aunque este ¿Este qué era? Físico especial A ver Cien Es mixto, ¿no? Bastante mixto, de hecho Bastante mixto, ¿eh? Y va mixto Me gusta Es mixto y va mixto Me gusta Crunch, bien Este podía aprender Fake, cautamente Digo, ¿eh? Ya es mixto Cómo va Aire Slash Bien Body Slam Lo que no sé Este Si es físico especial Creo que es especial Bestow Síntesis Y Dragon Pulse Bien Tenía este con clorofila Podía haberlo usado Tío Algo haría, ¿no? Este perro Vale ¿Qué otra habilidad Puedo detener El perro este? Wind Rider Esa es la del Brambygast Wind Rider Le pongo esa mejor, ¿no? Inmune al viento Y si recibo Vale Vale Objetitos Mystic Water ¿O qué tengo? Las White Glasses Aquí Y el Pico ¿Cómo se llama el Pico? En castellano Sharp Bake, ¿no? Vale Vale Ok Vale Meustic Fuera He encontrado Donde se puede ver Todas las temporadas Bastante ilegal, ¿no? Aranía Bastante ilegal, ¿eh? No vamos a decir nada Pero Vale Tengo que meter A Luxray En Chile El Pico es otra cosa Ya, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Para que veáis Que sí que chambeo Perros Mirad Luxray Perserker Me falta Thor Ardeissu Y Golduck Vale Y me tengo que restar las muertes Que perdí 4, ¿no? O sea Nos quedamos con 141 vidas Es el de Isui Pero pongo este, gente Da igual Que no tengo el otro Creo que sabe restar Eh Si Rifo Matara a Dacele Rock Ya estaba, gente Si Rifo hubiera matado a Dacele Rock Vale ¿Dónde hay capturas? Me decís ¿Dónde hay capturas? Pero de agua no quiero, tío Espera Me venden cosas nuevas aquí Vale ¿Estos son bosses? Espero que no Ruta 8 ¿Cuál es el siguiente boss de ruta? Otro doble Joder Otro combate doble, chicos No este Bueno, tenemos Rai Bueno, tenemos Rai también Menos mal Vale Y 141 vidas Vale, que sale aquí Fongus Minchino Que está muy bien con experto Vanillip Absol Benípede Mogrem Drampa Drampa y Stanler Vale Vamos a ver De noche Ah, ya estaba de noche Vamos a ver de día Fomantis Minchino Vanillips Miltank Y Girafari Que puede ser Farigiraf Eh Espera, miro la Rai Antes Es que me ha salido un poco O tengo el repelente Vale Vale Venípede Bueno, está bien Pero no tengo impulso yo Así que Oh Oh Vale Capturamos antes A Girafari Porque puede ser muy bueno Farigiraf En este juego Muy bueno Vamos Ok Vale ¿Quién quiere ser la jirafa? ¿Quién quiere ser el tibut del equipo? Deika Vale ¿Y cómo es aquí el? ¿Cómo evoluciona aquí? A ver Eh Evoluciona el 45 O sea Justo el level cap 44 Justo el level cap 44 Vale Y puede tener Zapshipper Bostea el ataque Bueno Si le dan Herbívoro es Armored Tail Por lo que es en los momentos de prioridad Es muy buena Y de oculta tiene Parental Bond ¿Vale? La de Mega Gangas Cajo Vale ¿Qué tal Oliver? Bienvenido perro Mmm Vale Vale Y ahora aquí Dime Jacob Vale Y aquí Eh Sí Le voy a tirar aquí Porque está Mil Tank Hoy mi 2DS murió Me apena eso La verdad No mejor aquí Porque está este Está Stunler Que puede ser el de Isui después Aquí lo único malo es Vanilix Vamos a confiar Vamos a confiar Chicos Vamos a confiar Muy bueno Muy bueno chicos Aunque no sé Creo que no tengo Spora yo ¿No? Creo que no tengo Spora yo ¿No? ¿Quién lo quiere gente? ¿Quién lo quiere? Aymar ¿Tú qué crees? Vale Es que no Perfecto Venga Y segundo Segundo Vale Cuenta Venga Va, 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 va No va a Milux No va a Milux Oh Bien, 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 bien Bien Prankster, gente Prankster Buenísimo este Pero buenísimo ¿Quién quiere ser este? ¿Quién quiere ser este? Christian Ok Minchino era muy bueno también Minchino era muy bueno Vale ¿Cómo evoluciona aquí este bicho? Al 36 Lo podemos tener ya Y con Prankster Puede ser Por cierto ¿Sabes el casino de Azulona, no? Está cerrado hasta que derrotes a Erika Qué perros O sea, lo cierran a drede, ¿no? A ver Mogren, cuidado Entra al team Puede entrar Vale Una cosa Antes de nada Siguiente voz de ruta Mirad esto Mirad esto, perros Mirad esto Armarouge Con Sarina Con Arcanain de Isui Con Vasco Legión Y Braviare de Isui Qué absoluta locura Qué absoluta locura Qué preferís Hacemos esto Morty, ¿no? Morty, ¿no? Vamos ya a por Morty Ojo Crocodile Duxnoy Vale No tiene ningún efecto Este tío Me extraña Si no tiene ningún efecto Pero antes de la captura De combate contra Geri Bueno, contra Azul Vale Crocodile Duxnoy Mismagius Quesada Cerulex Con Shaz Guiba y Loco Con Lyford Y Mega Gengar Mega Gengar Vamos a hacer a Morty Vamos a hacer a Morty Porque así Queda el cap Con un entrenador chulo ¿Sabes? Para la mini y todo eso Entonces vamos a hacer a Morty Chicos, sí Sí Vamos a hacer a Morty A ver Crocodile y Duxnoy Para abrir Ah, cierto No tengo el visor Claro A ver No es dobles ni nada ¿No? Morty es normal Vale, Crocodile Abre con Crocodile Con intimidación A ver Abre con Crocodile ¿Quién se puede hacer a Crocodile? Tiene la Chople Berry Y tiene Stone Edge Airquake Wicked Blow Y Steel Rock Va Jolly O sea, va rápido 92 puntos de esta base De velocidad Es para lucha Es a Berry Vale Entonces le tengo que ir Con algo agua Golduck Golduck para Crocodile Con Skaldar y Aquajet No, porque tiene Wicked Blow Y me one-shotea Literalmente Me one-shotea Porque Golduck Azumarill Azumarill Sí De Aquajet Bueno, de Aquacola Me lo cargo de un golpe Lo que no sé Si soy más rápido Si soy más rápido Con Golduck Golduck Se lo hace De un golpe Literalmente Si soy más rápido Con Golduck Lo one-shoteo De Skaldar Porque aparte Tengo el Neuro Force Pero no sé ¿Quién tiene más Velocidad base? No sé ¿Quién tiene más Velocidad base, tío? Crocodile 92 Y Golduck 85 No No, no tiene Shast Tiene la Chopleberry Tiene la Chopleberry Ah Otro Claro Pero es que Ergallardo Se va a llevar un golpe Igual me cambia Si abro con Ergallardo Me va a cambiar Porque no tiene nada para mí O me mete las Steel Rock O me cambia Seguramente Seguro No tengo nada más rápido Que el one-shoteo, tío Pero si cambia El que entre Entre el que entre Se lleva un hostiazo De Aquacola Sí Vamos a abrir con Azumarri Sí Vamos a abrir con Azumarri Que nos queda después vivo Con Aquaget Tal Para Sí, sí, sí Vamos a abrir con Azumarri Vale Duxnoir Duxnoir Tiene la Reaper Cold ¿Qué es eso? ¿Qué es la Reaper Cold? Tela Terrible ¿Cómo funciona aquí La Tela Terrible? Tiene otro efecto ¿No? Porque es objeto evolutivo Pero aquí tiene otro efecto ¿Qué hace aquí? Porque la tiene equipada No sé qué hace aquí La Tela Terrible Chicos Tiene que hacer algo raro Reaper Cold Radical Red A ver Objeto evolutivo En lugar de ser objeto comercial Ahora es un objeto Que se puede llevar Que solo puede usar En Duxnoir Cuando lo hierva Lo lleva Otorga una precisión Del 100% Que se combina Con Hastel Que reduce la precisión Para obtener más poder Se puede encontrar En la torre Hostia Claro Me va a pegar siempre Con Hastel Vale Le pone la precisión Al 100% Con Shadow Shadow Punch Shadow Sneak Buah Claro Tiene potencia gratis Entre comillas Y este es rápido El Duxnoir No Es muy lento Pero es muy tanque Es lento Pero es muy tanque ¿Algún normal? Eh Claro A Zoroar No me lo toca ¿No? A Zoroar No me lo toca ¿No chicos? Tiene Fantasma Fantasma Lucha Y Willowheep Solo me puede quemar ¿No? Y le pongo la valla Para curarme de la quemadura Y volando ¿No? Es buena esa Es buena Es buena Sí Vale Ahora Mismagius Bueno aquí creo que está claro ¿No? Eh Bulba Ballet Punch Y volando Ballet Punch Y volando Ese Mismagius Tiene Nasty Plot Shadow Ball Moon Blast Y Thunderbolt Rayo O sea Ballet Punch Se cae un golpe Tiene levitación Vale Cerulech Este es el problema Porque tiene Close Combat Tiene Close Combat El Cerulech Y Shadow Sneak Lo malo es el Shadow Sneak Tío Algo roca Pero es que tiene Close Combat También Cerulech es un problema Cerulech es un problema Cerulech es un problema ¿Cómo me bajo al Cerulech? Tío Igual con Morgren ¿No? Sí ¿No? Este se lo hace ¿No? Con Fake Out Para romperle la La Shash Y golpe bajo Fake Out Golpe bajo Sí Sí Vale Mono normal Es que tienen todos ataques lucha Todos Todos Bueno Weeval tiene Gengar tiene Hay muchos ataques lucha Gente Mucho ataque lucha Vale Weeval Gente Weeval Lo bueno del Weeval Va sin Shash Va Lifeform A Weeval hay que matarlo con prioridad Si no Nos repea Nos repea Es que tiene Low Quick Si no llevamos al Scrafty Pero no sé si tengo a alguien con Match Punch Un segundo Pero Scrafty No tiene Match Punch Gente Ni Fake Out Ni Fake Out ¿Cómo me bajo al Weeval ¿Cómo me bajo al Weeval tío? Sí que tiene que ser alguien lucha Pero No tengo No tengo a nadie lucha Buneari Cierto Pero tiene Low Quick Que me pega por dos ¿No? Me pega por dos ¿Verdad? Con Low Quick A ver Bunearé Fake Out ¿Y seré más rápido después? No Porque Low Pony Nada Low Pony no es rápida Es Mega Low Pony Rápida Y aprenderá Match Punch Viviath Voy a probar Voy a levelearla No sé si aprende Match Punch Ah Es por amistad Pero tenía las vallas ¿No? O las podía comprar O algo así ¿Dónde me dan las vallas Para subir a amistad? ¿Las tengo que comprar? Es que no sé si tengo En Ciudad Verde No Esto para super efectivo Esta ¿no? Vale Hasta me diga que no puedo darle más ¿No? Supongo Podían poner que le das une Y ya está ¿no? Ya está Chicos Por favor Manos arriba No seáis bobos Manos arriba Vale A ver que recuerdo Match Punch Bien Ah Ya tiene Fake Out Volando Bote Bote tal Quick Attack No voy Ya tengo Match Punch Claro Jump Kick De 95 Espero no fallar ninguno Por favor Y así Vale Y queda Mega Gengar Gente Mega Gengar Cuidado Porque tiene el Shadow Tag No te deja huir Focus Blast Es el problema El Focus Blast Tío Slush Wave Shadow Ball Y Nasty Plot ¿Cómo me bajo Al Mega Gengar Chicos? ¿Cómo me bajo Al Mega Gengar? Hemos tenido un golpe bajo Reza Y este tiene la oculta Con alguien siniestro No porque tiene Focus Blast Gente Focus Blast Farigiraf Era el 40 y pico ¿No? 45 Sí No lo puedo tener Eh Hostia Está duro El Mega Gengar Está duro El Mega Gengar Chicos Esta prende Golpe Bajo Tincatón No es mala ¿No? Porque me pega Neutro El Focus Blast Lo malo Si se cheta Iron Head Pachi Jirafari Mineral Evolutivo Jirafari Mineral Evolutivo No es mala Jirafari Mineral Evolutivo Lo que pasa que Tiene la oculta Tío Normal Psíquico Sí No Jirafari Mineral Evolutivo Claro Team Wim ¿Qué es esto? Crunch Aparte Vale ¿Qué recuerda? Power Sub Le tengo que ir con crunch Le tengo que ir con crunch Lo voy a poner Adamant Hola Pachi Perdona Te acabo de entrar ¿Qué opinas del tuit de Cus Veracuaza? ¿Qué tuit? ¿Qué tuit? No No lo vi Vale Pues vamos así Chicos Vamos así Vamos a levelear Al Mogren Dark Pulse No Está muy guapo este bicho Cómo me flipa Tío Cómo me flipa Vale Ok ¿Y este? Con sucker punch De locos ¿Y qué recuerdas? Oh Y puedo meter light screen Además Reflejo Oh Y tiene esto también Qué bueno Chaval Y fake out También Volando Vale En este En este combate No voy a usar pantallas ¿Vale? Vamos a ir así El último que subió Dice que la épica Se acerca y un Rayquaza Oh Pues no lo vi Lo comentaremos mañana en el canal ¿Qué tal? Rosillo perro A ver Puedes estar hablando del anime También te digo Vale Pues vamos así Perros Lo dicho Crocodile Lo más a que nos intimida Pero bueno Un Aquacola Si no cae Tenemos a Quayet Después Él no nos va a matar De nada Y están todos bien ¿No? Este Adamant Buena velocidad Adamant Adamant No Hay que poner a Vivi Adamant También Vale Y Daycant Adamant Ok Vale Ahora Objetos Me faltan objetos En aquí Mystic Water Silver Power No Aquí tengo que ponerle Eh ¿Por qué llevo a Cry? Pregunta Ah Para el Duxnoir Aquí tengo que ponerle Tela Terrible O algo así O sea El ¿Cómo se llama El objeto de fantasmas? ¿Cómo se llama El objeto de los fantasmas Chicos? Esto ¿No? No Este Este Así Vamos que el Vant Este nada Nada Y Evilight Vale A Vivi El A Vivi Le pongo Eh No El Skills Car No El de lucha El cinturón Black Belt Se llama Black Belt Aquí Vale Y a Christian Las gafas Black Belt Ok Pues chicos Venga Vamos Vamos Venga Chicos Se puede Se puede Contra Morty A por Morty Vamos para allá Vamos para allá Suban 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 Hay Predic Chavales Vamos Eh Que se necesita Nada Al nivel 45 Evoluciona Pero el level Cap es 44 Así que estamos Jodidos Chicos A por Morty Vamos para allá Vamos Venga Crocodile Intimida No pasa nada Aquatail Mete Steelrock No pasa nada Intimidado No lo matamos Cambiará Cambiará Es que igual cambia No creo que pegue ¿No? Pues lo voy a hacer Aquajer Por si acaso No lo cambia Vale Bien Bien hecho Bien hecho Porque Nos comíamos golpe Quería hacer Aquatail Para que entrara Se llevara más golpe Pero bueno No pasa nada No pasa nada ¿Quién viene? ¿Quién viene? El mega Vale Podemos cambiar aquí Porque aún no está Mega evolucionado ¿Vale? Eh Me va a hacer Slug Wave Obviamente Obviamente Eh Lo malo Que no puedo sacar a Bulba Porque me quedo encerrado Aguantará dos golpes Deikant Chicos Igual saco a Deikant Y se tira Bueno Es que igual primer turno Porque prevé el cambio Gente Se tira Nastiplot Puede que se tire Nastiplot Chicos Primer turno Y nos barre Bueno Después de un Saker Caería Pero No sé si quedarme Con Azumarril La verdad Y que caiga Le meto un Aquallet Le meto un Aquallet Y si se cheta Le metemos dos Aquallet Porque creo que prevé el cambio Eh chicos Le voy a tirar Aquallet Voy a dejar caer al Gallargo Si, si, si Confíen Confíen Porque igual Tira Nastiplot ¿Cómo? ¿Cómo le pude pegar tan poco? Eh ¿Cómo le pegue tan poco? ¿Me lo puedes explicar? Es imposible A ver Estaba intimidado Pero Tampoco No puede ser ¿No? No me creo que le haya pegado Tampoco No me creo que le haya pegado Tampoco La verdad No me lo creo No entiendo nada Vale Nastiplot y chao No lo No entiendo nada ¿Cómo aguanta tanto Este Gengar? Por favor Por favor Pero ¿Cómo aguanta tanto un Gengar? ¿Qué me están contando? Voy a Evil Light ¿Cómo aguanta tanto un Gengar? Tío ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor No entiendo nada Chicos No entiendo nada No entiendo nada Voy a Adamant No entiendo nada Vale Mis Magius Mis Magius Otro con Nastiplot Creo que se va a tirar Nastiplot Se va a tirar Nastiplot Tío Porque tengo que cambiar Se va a tirar Nastiplot Tío Vale Vale Por favor One hit ¿No? Es increíble Tío Es increíble Tío Bueno Fuera 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 Sí Es tipo Hada Es tipo Hada Chicos Hada Fantasma Vale Qué guapo en Shiny Tío Qué guapada en Shiny Tío Vale Me va a hacer Bitter Blade Es que me va No Puede que me haga Shadow Sneak Porque asegura One hit O me hará Bitter Blade Tío Creo que me va a hacer Shadow Sneak Para hacer Uletch Era Cry ¿Verdad? Para hacer Uletch Era Cry No ¿Con quién me cargaba yo A hacer Uletch? Con Vivian Con Cristian Ya no me acuerdo No me acuerdo Fake Out Sucker Punch Era con Cristian El tema El tema Si quito Del campo A Bulba No lo puedo Volver a usar ¿Por qué? Porque están las rocas Y tengo 17 PS ¿Cómo que Fake Out? Ay, estoy borracho Pues entonces me tengo que quedar Claro, me tengo que quedar Porque tiene la Shash Chicos Tengo que hacer Ballet Punch Para romperle la Shash Y Sucker Punch Que más rápido Lo sabía Que iba a tirar Sucker Punch Sabía que iba a tirar Sucker Punch No, tío Lo sabía Veis Y lo mataba de Sucker Tío Y se cura Qué desastre Chavales Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Tío Fuera Vale, soy el Zoro ¿Qué? Soy el Zoro ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Pero! ¿Quién le queda? Duxnoir Que me puede quemar Pero es que no Y una cosa os voy a decir Una cosa os voy a decir Este juego es una puta mierda ¿Sabéis por qué? Porque estaba delante del Weavile Como Viviath Y en vez de hacerme low quick Que me pega por dos Me hizo knock off Que me pegaba por dos Al Zoroark ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Qué pedazo de guarros asquerosos No funciona la ilusión Tío No funciona No funciona la ilusión Tío Joder Si funcionaba la ilusión Ya estaba No lo pasábamos ¿Por qué no veis que me hizo Eh... Me hizo knock off Y me debería haber hecho low kick Patada baja No me lo puedo creer Tío Puto juego de mierda Joder Claro Claro Lo sabía Lo sabía Obvio Por eso me hizo eso Joder Tío Y ahora me saca el Weavile aquí Me saca el Weavile ¿Quién me va a hacer? Sure dance ¿No? Supongo Sí Vale Vale Aquí sí que hay que cambiar Como antes Es que no le pegué nada Antes Tío Pero es Luchwave Qué barbaro Qué barbaro Es que no entiendo Cómo aguanta tanto Un Gengar No lo entiendo Vale Me va a hacer shadow de sneak Este Este me va a hacer shadow de sneak Cien por cien Cien por cien Bitter blade Vale Fuera Eh Me va a hacer thunder Bueno Le voy a pegar Vale Por el cambio Bulba Bullet punch Vale Y dynamic punch Me va a hacer No me quema Qué perro tío Vale Ay ¿Qué me das? ¿Qué me das? Shadow Ball Y me da una MT de mierda ¿Sólo me das shadow ball? Qué pedazo de rato Solo me das shadow ball Tío Bueno chavales Eh Ripeada tío Joder Los que decían que el juego era fácil Los que decían que el juego era fácil Tío Y hasta me lee la ilusión Eh Ciento Treinta y Cinco ¿No? Por el culo te la inco Cieno treinta y cinco vidas Chavales A treinta y cinco vidas De que los pokés duren un tramo A treinta y cinco Vale El tema El tema Hay que revivir Hay que revivir Hay que revivir Porque mirad esto Creo que Creo que Hay que hacer ruleta de revividas Creo que hay que hacer ruleta de revividas Chavales Mil ciento treinta y cinco Pola Hay que hacer ruleta de revividas Chicos Porque mirad lo que tengo Bueno a ver Aún puedo armar algún team interesante ¿No? Lo que pasa es que no tengo el cable link Para evolucionar Bueno no Creo que podemos armar algún team interesante Tengo que levelear a todos Tengo que levelear a todos Pero algún team interesante podemos armar Ahora sí ¿No? Vale Tengo treinta y cinco Te he visto por lo suerte de YouTube Y solo me quedé Tienes mucho carisma Me gustan mucho tus vídeos Además Veo que les haces tanto a los loques Eh ¿Veis? ¿Veis la gente que viene y me habla bien? No como vosotros pedazo de ratas ¿Lo veis? ¿Veis? Me conoce de shorts Viene y me habla bien Y me dice que tiene mucho carisma A ver si aprenden los de Twitch Con la gente nueva ¿Eh? A ver si os fijáis Lo que me dice la gente que viene Que no está impregnada por vuestro odio Eh pedazo de ratas Muchas gracias Barrets Muchas gracias hombre Bienvenido a esta familia Bienvenido a esta familia Eh No te dejes No te dejes inculcar por las ratas del chat Que son los que se sientan en última fila Son los que se sientan en última fila en el colegio No 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 Dos días aquí Y ya Rata Eres malísimo Total Ese no dura ni un día en el chat No dura ni un día diciéndome eso No dura ni un día diciéndome eso Bueno chicos Eh Lo vamos a dejar por aquí hoy ¿Vale? A ver si hablo con los de la administración del otro loque Porque esto es una locura Eh Y nada Nos vemos mañana Eh Espero que ya mañana Este arreglado lo de Grande Diegons Pero justo voy a cerrar perro Eh Muchas gracias Diegons Muchas gracias Lo vamos a dejar por aquí Y mañana nos vemos para Continuar el loque de Alola Espero que ya podamos continuar normal O sea Normal quiero decir Seguir el loque Y empezar ya el loque Que cuenten las muertes y todo eso Y después volvemos aquí Tendremos que hacer Ruleta de revividas O armar un team con todo lo que tenemos Bueno ya veremos Porque mañana tengo que editar triloque y tal Pero bueno Si que abro Si que abro mañana Descansaré el jueves esta semana Chicos Os quiero mucho ¿Vale? Gracias por aguantar mis ragueos Pero bueno Creo que era necesario hoy Y creo que estuvo Bueno Empezamos bien el directo Pero El ragueo creo que era algo Un poco necesario Adiós ры